Es lo único que le quedó junto con los recuerdos de la experiencia más impactante que le ha tocado vivir. Rudy Mendoza Valverde, uno de los 45 tripulantes peruanos del crucero Costa Concordia que se hundió en aguas italianas, llegó al Perú solo con su uniforme. El resto, su dinero y cosas personales lo perdió, pero tiene a su lado lo más valioso para él. A mi esposa, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, me recibieron con los brazos abiertos, contentos de que se caiga en Lima. ¿Lo has extrañado mucho papá? Sí. ¿Sí? Con un beso lo convenció de llevarlo a la playa a ver el mar y los barcos, aunque en el fondo era lo que menos quería hacer. Oye, me están abandonando. Mira, el robot se va y no deja el primer uno grande. Mira cómo está inclinada esta porquería. Son imágenes que grabó con su celular mientras ayudaba a escapar a los pasajeros y veía cómo las cosas volaban a su alrededor. Todo lo que se podía desprender del barco se desprendía y pasaba por tu costado. Gracias a Dios, a mi compañero y yo no nos cayó nada encima. Creo yo que si de repente al comienzo hubieran dicho que en verdad ha sido un día el barco, creo que las personas que hubieran muerto no estarían con nosotros ahora. Era su segunda vez trabajando en un crucero como dealer en casinos. En esta fotografía se le ve con sus compañeros peruanos en el Costa Concordia. La noche del naufragio se encontraba en la ruleta cuando ocurrió el impacto. Se cayeron todas las fichas, todo el mundo perdió el equilibrio rápidamente y el barco se la dio. Cuando la luz de emergencia, la gente ya, los jugadores se levantaron y dejaron sus fichas como estaba y se fueron. Su preparación y los simulacros en los que ha participado lo ayudaron a mantener la calma que por poco pierde cuando escuchó la alerta de evacuación. Se me fue la sonrisa en la cara y empecé, como tenía el teléfono en la mano, el celular, llamé a mi mujer diciéndole lo que estaba pasando. Yo dije, me estás bromeando, no te juegues así, y de ahí lo escuché que estaba muy serio, escuché los gritos de la gente y me dijo, no, no te estoy mintiendo, esto es verdad. Me dijo, quiero que estés tranquila. Mendoza logró salvarse en uno de los últimos botes. Junto con él subieron 130 pasajeros. ¿A qué distancia estaba el crucero de acá, de la orilla? Como al último bote que está allá, de lo que está con la manta verde, más o menos a esa distancia está. Señor, Señor, que Dios lo bendí, que Dios lo bendí. Por el momento ha quedado postergado cualquier viaje en crucero. Solo quiere disfrutar de su familia y celebrar la nueva oportunidad que Dios le dio.